Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad. Espero que te encuentres muy bien. Avance el siguiente capítulo de la telenovela Mi Secreto. Acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta increíble telenovela. En el capítulo número 61 que se estará estrenando el día de hoy lunes, feliz inicio de semana arrancamos con todos los detalles. Bastante bien que la vida le ha pasado factura en el día de hoy a Fedra porque ella se llevará una terrible sorpresa cuando el testamento esté en las manos de Natalia. Por esta razón ella quiere impedirlo a como de lugar. La preocupación de esta mujer anteriormente era Valeria pero cuando se da cuenta que en realidad existe una verdadera Natalia y que tiene una personalidad muchísimo más fuerte que ella misma se va a sentir bastante intimidada. Veremos cómo Daniela y Ernesto se dan una oportunidad más. Cuando Fedra se dé cuenta de esto se va a llenar de celos hacia Daniela y va a querer que Daniela en ningún momento hubiese existido en esta vida. Daniela y Ernesto luego de darse esta linda oportunidad van a iniciar una linda relación como siempre buscando a su verdadera hija. Ernesto tiene indicios de quién podría ser y sospecha que la misma Valeria podría ser su hija la cual perdieron. Melisa decidirá regresar a la vida de Mateo. Cuando ella se dé cuenta que Mateo al parecer tuvo una relación fallida ella va a querer volver para luego arremendar todo el dolor que Valeria ha dejado. Melisa le dirá a Mateo que desde un inicio ella sabía que algo olía mal con esta mujer pero esto es simplemente para quedar bien al frente de Mateo. Mateo está en una horrible situación donde no sabe si dejar la relación que tiene con Valeria o seguir adelante y apoyarla. Cuéntame tú qué te gustaría que Mateo haga al respecto. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te enteres de más detalles.